Gracias Presidente, nosotros hemos decidido debatir en todos los proyectos de ley y proyectos de acto legislativo de este procedimiento. Pero hemos decidido no votarlos, porque no queremos darle legitimidad a algo que no lo tienen. Todos nos han escuchado los argumentos. Para nosotros es ilegítimo el procedimiento de lo que se ha denominado el PASTRAC, que no es otra cosa distinta que darle vida al acto legislativo que estaba hundido como el acuerdo con el plebiscito del 2 de octubre. Por lo tanto, le pido a la Secretaría que antes de darle apertura a las votaciones, no se avise. ¿Por qué le digo? Porque ahora hicieron apertura a la votación, pero en medio del ruido no nos dimos cuenta y no nos alcanzamos a salir. Y como no nos alcanzamos a salir, usted advirtió que teníamos la obligación, según la ley quinta, de votar estando en el recinto. Y es cierto, para no entrar en controversias acá adicionales, pues simplemente pedimos que nos avisen cuando van a votar para poder salir del recinto y no hacerlo. Pero además quiero que quede como constancia en el acta de hoy, que nos tocó votar, porque al momento de la apertura estábamos en el recinto. Y por eso votamos cuatro votos negativos del Centro Democrático. Muchas gracias, presidente. Dejuriría el reporte.